A mi necesito incluso estar en el mundo de un gato Voy a tocar así de ver muy alegría y chirlos Con ese pink, ningún color Uri, imagina muy fácil y ya puedo estar los Uri, cuida vas conmigo, uri, cancillo Tendrá caer aquí, de cancillo, así de alzada O a un traipurta, de cantopidor permeca Cazaba el cinema, sáptamana Cazare palacera, film musical I'm singing in the day, I'm singing in the day What the joy is feeling, I'm happy I'm singing in the day, I'm singing in the day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!